El Real Madrid sobrevive en Liga gracias a los arrestos de algunos. En el minuto 93 marcó Cristiano el gol de la victoria contra el Levante. Vaya saltos, Casillas. Buenas tardes. Cristiano acababa de ganar un partido imposible. Menos mal que al Real Madrid le queda la raza, la casta. Y ahí Cristiano ya no está solo. Morata y Gesé se apuntaron una noche a la épica. Con el resultado en contra, con el tiempo al límite. Gesé encaró a la adversidad y Varane encontró a Morata. Era el minuto 89, sin tiempo que perder ni siquiera en celebraciones. Ancelotti presionaba con el tiempo de descuento. Cinco pedían desde el banquillo. Pepe y Coentrao, crispados porque solo daban cuatro. A la banda pedía Carleto. Pepe empujaba, presionaba. Mientras, Rodas provocaba a Cristiano. Sin tres puntos os quedáis, sin los tres. Ni tres os vais a llevar. Al Madrid solo le interesaba recuperar el balón a toda prisa. Para esto, minuto 92, y Navas desbarataba la remontada. Benzema destrozaba el banquillo. Con esa cara de estar en otra película, Pepe vivía en una de acción. Con las mismas consecuencias, le quemaba la protección en las manos. Pero quien apagó el fuego de Ciudad de Valencia, fue el de siempre. Cristiano desató la locura en el 93. Casillas dando brincos desde el banquillo. Ancelotti desencajado. Recuperando como podía la compostura, después de doblegar a un rival que había quedado hundido. En un final que ahora sí deseaban escuchar para celebrar por todo lo alto, una remontada de infarto.